Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cures con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy un huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy un huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy un huerfanito y esa suerte me tocó Soy un huerfanito y esa suerte me tocó En 1911 les voy a explicar muy bien Notaron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Don Monico de Luna fue el que en la mente aprendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gabino Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredores Isidro Pérez Isidro Pérez decía Déjala ya por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Gavino Pérez decía Nos pegaron a la mala Nos pegaron a la mala Si hay ganas hablado al derecho Otro gallo les cantará Isidro Isidro calló pa'l sur Pa'l norte calló Jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Como formando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí terminó su vida ¡Vuela, vuela! Cómo formando una cruz Mi querida Oye amigo, como ves, nos tomamos una copa Y después que traigan otras, va a embriagarnos de una vez Traigo herido el corazón, la mujer que yo más quiero Me dejó por otro amor No, mi buen amigo Ya no tomes tanto y tanto Es en vano que te embriagues, esa mujer ya se perdió ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistí? No vale la pena, esa mujer no es buena Mucho menos para ti ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistí? Esa mujer no es buena Y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir Y por dos o tres monedas ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistí? No vale la pena, esa mujer no es buena Mucho menos para ti Mucho menos para ti ¿Por qué lloró? ¿Por qué insistí? Esa mujer no es buena Esa mujer no es buena Y por dos o tres monedas Ella siempre va a vivir Entonces, ¿para qué llorar? Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Si te hace daño Que a gustar te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber De mi Y vas llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Te entiendes Y así me pagas lo que yo te quiero Música Música Que no me quieres Eso no me importa Música Que me desprecies Es un bien que me haces Que me desprecies Eso no me puede Música Al fin y acabo Ojos que lloran sin saber De mi Y vas llorando por el mundo entero Música Pero tú en cambio me muestras Te entiendes Y así me pagas lo que yo te quiero Música Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Cante La ilusión de mi anhelo No hubo sol en mi cielo Ni alegría en mi vivir Después Mi canción Mi canción se hizo triste Lloró Porque ya te perdí Y creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Música 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 Que la traición que me hiciste Música 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 Mira que si es hombrecito Música 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 Pero que no se te olvide que fuiste tú mi movida y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Yo pensé que tu amor era mío Pero tú no me has correspondido Voy a ver si en verdad tú me quieres Como yo que te sigo queriendo No hallarás otro amor en tu vida Que te dé todo lo que te he dado Voy a ver si acaso en este tiempo Lograré que vengas a mi lado Lucharé hasta tenerte en mis brazos Porque tú sabes bien que te quiero Yo te quiero, yo te adoro con el alma Como ayer, hoy y siempre tú lo sabes No hallarás otro amor como el niño Porque yo a ti te sigo queriendo Lucharé hasta tenerte en mis brazos Porque tú sabes bien que te quiero Tú decides si vienes a mí Y si no, pagaré por el mundo Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus desprecios me hicieron quererte mucho Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofrendes al pintarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores nos dan toda la vida Si las flores algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burro por tu forma de proceder Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burro por tu forma de proceder Y a tus desprecios no me importa nada Y a ti Trabajarte ¡Ay! ¡Qué amargura dejaste en mi vida! ¡Ay! ¡Qué fatiga y angustia y dolor! ¡Cómo me duele, mujer, tu partida! ¡Hacia no ver otro cielo lejano de amor! ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? ¡Yo solo sé que te quiero en secreto! ¡Tú si me olvidas tendrás que llorar! ¡Ay! ¡Qué amargura! ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te hará olvidar? ¡Yo solo sé que te quiero en secreto! ¡Tú si me olvidas tendrás que llorar! ¡Tú si me olvidas tendrás que llorar! ¡Qué lindo es Michoacán! Palomas mensajeras, deténganse en su vuelo ¡Si van al paraíso sobre el volante! ¡¿Quién lo están?! Dios hace mucho tiempo que lo quitó del cielo Y por cambiarle el nombre le puso Michoacán ¡Ay! ¡Michoacán! Se trajo las estrellas más raras y lejanas Las convirtió en mujeres bonitas de verdad Por eso son tan chulas las lindas Michoacanas Que cuando dan amores lo dan con dignidad ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Qué lindo es Michoacán! ¡Tú si tienes de qué presumir! ¡Que lindo es Michoacán! Los lagos azules y llanos dorados ¡Esa tierra linda! ¡ tokiaúacán! Así Tenemos el orgullo de ser indios tarascos Más libres que las olas que tiene el ansiomar A los presumidores no les hacemos caso Pues por acá es costumbre ser hombres de verdad Ay, Michoacán En Pascuaro cantamos canciones de Morelia Y por allá en Canicio tenemos un amor Con toda la fragancia que tiene una Gardelia Una hembra michoacana es más linda que esa flor Ay, pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus llanos dorados De esa tierra linda Donde yo nací Tú sí tienes que ver Que soy un vil cancionero, ningún futuro me espera. Así me dijo mi esposa, antes que de mí se fuera, que yo soy un soñador, que equivoqué mi carrera. Cuando de mí se alejaba, yo le empecé a suplicar. Le tengo fe a mi talento, y un día yo puedo triunfar. Me dijo pierdes tu tiempo, ya no te puedo esperar. Eres un vil cancionero, me lo gritaba en mi cara. Vives nomás de ilusiones, y nunca vas a hacer nada. Mejor me marcho de ti, ya me tienes enfadada. Cuando miré mi guitarra, se derramaba mi llanto. Y me paso por mi mente, pensando que poco valgo. Por ser pobre me has dejado, que destino tan ingrato. Adiós esposa querida, por ti me quedo llorando. Voy a seguir mi camino, por el mundo navegando. Yo seguiré de bohemio, mis canciones voy cantando. Eres un vil cancionero, me lo gritaba en mi cara. Vives nomás de ilusiones, y nunca vas a hacer nada. Mejor me marcho de ti, ya me tienes enfadada. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver. Parece esa más bonita cortada al amanecer. Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente, de las nubes coloradas. Si tienes amor pendiente, puedes darle retirado. Ya llegó el que andaba ausente, y ese no consiente nada. Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día. Se me hace que a tu esperanza, le pasó lo que a la mía. Por andar en la vagancia, perdí un amor que tenía. Señores, voy a cantarles, a cantarles un corrido. Para rendirle, a un hombre muy conocido, más que hombre es un personaje, y de apodo distinguido. Pablo es un hombre muy conocido. Pablo es un hombre de pila, nunca dice su apellido, por motivos personales, y porque anda en el peligro. Le llaman perro de peligro, le llaman perro de presa, el gobierno y enemigos. Es un cazarre con pensas, que no le teme al peligro. Le gusta la vida recia, aunque lo miren tranquilo. En su cintura una escuadra, para limpiar el camino. Le llaman perro de presa, por no mencionar su nombre. Así nadie sabe nada, de dónde es su procedencia. Más que perro es un lobo, para atrapar a sus presas. No hay caso que quede impune, ni misión que no se cumpla. El gobierno condecora, cada una de sus hazañas. Cuando termina un trabajo, se remontan las montañas. Que este corrido se escuche, por todo México entero, de sus amigos los Cora. Vaya un saludo sincero, desde la barca Jalisco, para todo el mundo entero. Escuchen amigos, que quiero contarles esta triste historia que a mí me pasó. Música Yo soy de los hombres que dejan su tierra, para irse a buscar una vida mejor. Música Yo tenía mi novia, que la amaba mucho, pero un día le dije pronto partiré. Música Ella me contesta muy triste llorando, yo te quiero mucho y te esperaré. Música Porque hay mujeres tan malas, porque nos hacen llorar. Uno deja su pueblito, a ver si puede encontrar, unos cuantos dolaritos, y a su familia ayudar. Música Música Pero un día en la tarde un amigo me dijo, tu novia del alma, por otro te dejó. Música Uno deja su pueblito, a ver si puede encontrar, unos cuantos dolaritos, y a su familia ayudar. Música Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado. Música Esas lenguas venenosas, que siempre me han criticado, se que hasta paso drogas, allá para el otro lado. Música Música Tampoco soy traficante, no presumo de decente, y no soy mal educado. No hago alarde de valiente, tampoco soy muy dejado, los mitos de este la gente, me tienen muy sin cuidado. Música Mis negocios son muy limpios, y tengo muy buen trabajo, también muy buenos amigos, que siempre me han respetado. Saben que cuentan conmigo, yo nunca les he fallado. Música A los que me han criticado, un consejo voy a darles, cuando hablen, que tengan pruebas, si es que quieren acusarme. Música Seguro son huerfanitos, yo creo que no tienen madre. Música No presumo de decente, y no soy mal educado, no hago alarde de valiente, tampoco soy muy dejado. Música Tus mitos desde la gente, me tienen muy sin cuidado. Música 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 Música